Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Ángeles Value nos cuenta en qué situación se queda un o una jubilada parcial en la empresa, mientras que Laura nos trae la última hora sobre la colaboración entre servicios, comisiones obreras y unifinanzas, la jornada mundial por el trabajo decente y el convenio de Contact Center. Además, os hablamos de la firma del Convenio Colectivo de Cooperativas de Crédito. ¡Empezamos! Servicios, comisiones obreras y las secciones sindicales de Santander y BBVA llevan dos años trabajando con unifinanzas y con varios sindicatos americanos para lograr la sindicación del sector financiero en Estados Unidos. Ahora se pueden ver los resultados de ese trabajo, ya que la Asociación de Banca Norteamericana ha reivindicado el papel de los sindicatos y ha hecho unas declaraciones asegurando que los trabajadores tienen que tener protección. El pasado viernes, 7 de octubre, se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Durante la misma se celebraron varios actos reivindicativos para exigir empleos de calidad, con derechos y salarios dignos y denunciar la pasividad del Gobierno ante los abusos empresariales. Un día antes, el jueves 6 de octubre, las plantillas de Contact Center colgaban los cascos. La pasividad de la patronal, que tras 20 meses de negociación sigue bloqueando el convenio colectivo del sector, condujo a los sindicatos a convocar una jornada de huelga de 24 horas, que fue secundada por alrededor del 65% de la plantilla. Los y las trabajadoras de cooperativas de crédito podrán deshacerse al fin de la incertidumbre que provoca saber que tienes un convenio a punto de caducar sin otro que lo sustituya. Casi en tiempo de descuento se ha rubricado un acuerdo que no hubiera sido posible sin la firmeza de comisiones obreras que ostenta el 66% de la representación en la mesa. El 21 Convenio Colectivo de Sociedades Cooperativas de Crédito tiene una vigencia de cuatro años y ha sido firmado por el 99% de la representación sindical y el 60% de la patronal. La negociación, como es evidente, a fecha que estamos, ha sido muy larga, casi 22 meses de negociación. Y como todas las negociaciones, tensa a veces, pero bueno, al final hemos conseguido no perder los ánimos, hemos conseguido estar centrados y hemos, creo, llegado a un buen acuerdo, a plasmar un muy buen acuerdo para las cooperativas de crédito. Para comisiones obreras era imperativo que las plantillas de las sociedades cooperativas de crédito tuvieran la seguridad de un marco legal, ya que la reforma laboral abocaba al sector a un caos normativo. Ha sido un convenio en el que hemos conseguido frenar, por un lado, los intentos de la patronal de recortar en ampliaciones de jornadas y horarios, movilidades geográficas en ampliaciones, etc. Hemos conseguido un buen nivel salarial, hemos conseguido un 4,5% en esta época que nos queda hasta que finalice el convenio el 31 de diciembre del 2018. Hemos conseguido, por fin, una cosa anecdótica, pero que es importante quitar del convenio los sábados, que era algo que nos tenía desde hace muchísimo tiempo empantanados. Hemos conseguido también un código deontológico, nosotros creemos que es muy importante, comisiones se lo han metido, dentro del mundo financiero, tanto en banca como en ahorro, hemos metido ese código deontológico, que para nosotros, os repito, que es importante, y también una serie de mejoras sociales, como pueda ser el acompañamiento médico para compañeros y compañeras con recuperación de ese tiempo, que era algo que en las cooperativas de crédito, a pesar de que en Banco de Enhorro estuviera superado hace muchísimo tiempo que veníamos demandando y no había manera de que pudieras hacer eso, la conversión de días laborables en días naturales, en fin, en resumidas cuentas, creemos que es un convenio de, teniendo en cuenta sobre todo la época en la que estamos de recortes, de presiones, de una reforma laboral que nos tiene arrinconados y que nos tiene sin armas, creemos que es un convenio muy digno en el que no solo hemos retrocedido, sino que hemos avanzado en la medida de nuestras posibilidades. El jubilado a tiempo parcial podrá reducir su jornada entre un 25 y un 50%, o incluso podrá llegar a reducir el 75% si el contrato de relevo que se celebre es a tiempo indefinido y en jornada completa. Nuevamente, para aquellos trabajadores que estén acogidos a acuerdos colectivos individuales y debidamente registrados en abril del 2013, esta reducción máxima podría alcanzar el 85%. Sobre la reducción de jornada que realiza y el tiempo efectivo de trabajo que tiene que realizar ya la empresa, esta jornada la podrá acumular en el periodo anual dentro de la misma. Respecto a las bases de cotización, siempre cotizará por el tiempo realmente trabajado, que en 2013 se presupone que será como máximo del 50% y luego progresivamente a partir del 2014 esta base de cotización va aumentando un 5% anual. En cualquier caso, nunca las bases de cotización podrán ser inferiores por el tiempo efectivamente trabajado y la jornada realizada. El trabajador tendrá carácter de pensionista, con lo cual recibirá por una parte una pensión de la seguridad social reducida proporcionalmente respecto al tiempo que está trabajando en la empresa y otra parte de salario por el tiempo que efectivamente está trabajando en la misma. Cuando el trabajador llegue a ser pensionista en su totalidad, o sea, hace da la jubilación ordinaria, se le vuelven a recalcular, según las bases de cotización de este tiempo que ha estado trabajando, la pensión que le correspondería, por lo cual puede haber ajustes al alza. Esto siempre teniendo en cuenta la carrera de cotización y las cuantías de cada persona. Respecto al contrato de relevo que hay que celebrar, este contrato de relevo se hace al amparo del artículo 12 del estatuto de los trabajadores y no tiene por qué sustituir el puesto de trabajo de la persona que se está relevando. Y hasta aquí hemos llegado. No hace falta que esperéis sentada hasta que llegue el próximo programa, pero eso sí, no os vayáis a despistar. Gracias por ver el video.